Los tres poderes coinciden en que urge, si urge una reforma quirúrgica de fondo para hacerle frente a la impunidad. Una de las propuestas impulsa la creación de un código penal único para garantizar que un delito sea considerado como tal en todo México y que se castigue de la misma forma en todo el país. Otra vez la misma historia, otra vez en Michoacán. Bloqueos en avenidas y en las vías del tren. Sí, otra vez los normalistas y otra vez exigen plazas. También están inconformes con la designación de nuevos directores en sus planteles. Y las protestas incendiarias fueron en Bolivia. Son en contra de la reelección del presidente Evo Morales. Aseguran que hubo fraude. Los manifestantes le prendieron fuego a las sedes del tribunal electoral. Dos hombres, desesperados, saltan desde un segundo piso en su intento por ponerse a salvo. El sueño les duró muy, pero muy poco. Alcanzaron el cielo. Pero lo señalaban como copia de los azules. Eran los ángeles de Charlie. Seguro los recuerdan.